Circunstancias del sector ganadero, ya que han desaparecido muchas ganaderías por no ser rentables, estando inscritas actualmente en el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León, 500 ganaderías de 20 mataderos, la valoración por parte del reelegido presidente en 2009 de este pasado año, Alfonso Sanz, es positiva. Además, el 2010 se afronta con un cambio en el reglamento que mejorará la situación del sector, planteándose el reto de marcar 800.000 lechazos. Nosotros este año hemos terminado con unas cifras en torno a unos 160.000 lechazos sacrificados, pero no tiene nada que ver con el futuro que tenemos planificado para el Consejo Regulador. Nosotros esperamos que este año 2010 sea el espaldarazo de definitivo de nuestro Consejo. Seamos, al final y al cabo, el Consejo más importante regulador de Castilla y León. ¿Por qué no digo todo esto? Porque vamos a ser capaces, con las modificaciones que ahora mismo tiene la Junta de Castilla y León y que tiene que transmitir al Ministerio y de ahí a Bruselas para que nos lo autoricen, vamos a conseguir que podamos controlar todos los lechazos de Castilla y León, que sabemos que son muchos y es una pretensión amplia y difícil. Estamos hablando de más de 3 millones de cabezas de ganado de vino y nuestras pretensiones es que este año 2010 podamos llegar en torno a 800.000 lechazos marcados. Unos cambios que están marcados por la trazabilidad desde el origen hasta el consumidor final, con la alta calidad como bandera de esta indicación geográfica protegida, la del lechazo de Castilla y León, que ya cuenta con 12 años a sus espaldas, con Aranda de Duero como sede del Consejo. Y eso va a dar un protagonismo muy importante a la propia sede que está situada en Aranda de Duero y al protagonismo que la comarca y la zona de nuestra localidad va a tener en un futuro de cara al lechazo de Castilla y León. Con esto lo que pretendemos es que todos los lechazos que lleguen a las carnicerías, a los asadores, estén identificados. Y eso lo que vamos a hacer es que nuestros veedores consigan dar esa confianza al consumidor porque nosotros lo que hacemos es garantizar nuestro producto, esa trazabilidad desde el origen, desde el nacimiento hasta el consumidor final. Asimismo, el 2010 arranca con la adhesión de la IGP del lechazo de Castilla y León hace unos meses a la marca Tierra de Sabor, impulsada por la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que tratará de impulsar el reconocimiento de este producto a nivel nacional. Una identificación que conseguirá que el lechazo sea reconocido y consumido cada vez por más gente en carnicerías, restaurantes o grandes superficies. Yo creo que ha sido un acierto por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León el poner de acuerdo, el aglutinar a todos los operadores comerciales, a los carniceros, a las cooperativas, a los ganaderos. Y yo creo que en ese carro nos hemos sumado, en este caso, también el IGP, porque creemos que ha sido, como digo, un acierto. Y hay algo más dentro de ese paraguas. Lógicamente, estamos haciendo una labor también de comunicación de producto de calidad de Castilla y León. El IGP no podía ser menos y se ha sumado a este esfuerzo que está haciendo, como decía, la Consejería. Y lo que hemos hecho también es poner el logotipo de Tierra de Sabor en nuestras propias etiquetas. Lógicamente, con nuestro logotipo del IGP, con nuestro logotipo de la Unión Europea y el logotipo de los operadores comerciales que vienen también en esa etiqueta.